Mi mamá dice que cuando fui a visitar a mis primos al Chaco, lo que me picó no fue un mosquito, como dijo mi tía, lo que me picó fue una vinchuca. Mi mamá sabe por qué ella me llevó al doctor cuando yo tenía mucha fiebre y no me sentía nada bien. Me revisaron y me pincharon para sacarme sangre y después me dieron remedios para muchos, muchos, muchísimos días. Al principio mi mamá estaba asustada, pero el doctor le dijo que como yo era chiquito me iba a poder curar. Hoy mi mamá me llevó al doctor para saber si tenía bichitos en la sangre. Me asusté cuando me pincharon, pero no me dolió. Después mi mamá y el doctor hablaron de cosas que yo no entendí y después mi mamá se puso a llorar. Me asusté, pero en eso mi mamá me abrazó, sonrió y me dijo que ya estoy curado. Estoy muy contento porque ya no voy a tener que tomar más los remedios. Ya ni me acuerdo cuánto tiempo los tomé.